Mi querida escuela, llena de emoción, años vividos, chicos inquietos y buenos, compañeras y compañeras, muy queridas. Cuando vine acá, encontré un grupo de personas excelente y tuve siempre cuarto y quinto grado. Traía a los chicos a la biblioteca para insinuarlos en las lecturas, en el entretenimiento y tuve chicos excelentísimos. La escuela está bastante parecida a cómo era en ese momento. Obviamente parece mucho más chica de lo que me parecía en ese momento. Pero a mí la escuela me permitió crecer y me permitió aprender. Yo vine a una escuela pública, me recibí, hice la secundaria también en la pública, la universidad. Y mis amigas de ese momento, tengo dos amigas de toda la vida de la escuela. Ingresé pensando en lo edilicio, pero me encontré con una calidad humana, con un recibimiento. Lo edilicio es súper importante y emblemático, pero la calidez humana, eso se construye todos los años y se sostiene de muchos años y es lo que es característico. De integrar a todos los miembros de la comunidad. Se trabaja con la vecinal, escuela especial, escuela-taller, con el centro de educación física. Es un cariño enorme que uno le tiene y poder estar trabajando hoy en día y recordando esos espacios que uno veía tan enormes, hoy de otra forma. Cuando yo entré, después de tantos años, porque yo no había venido nunca a reemplazar, vine directamente como titular, se siente como uno que está en casa. Creo que es prácticamente un legado familiar. Todas mis hermanas y mis sobrinos vienen a esta escuela, vinieron. Y realmente muy gratos recuerdos de esta institución. Hicieron que decida elegir mandar a mi hija a este lugar y aparte también soy un gran defensor de la educación pública. Pero nos divertíamos, éramos muy responsables. Nunca reteníamos el tiempo. Dábamos todo lo que teníamos y aún más. Y todas mis compañeras igual. Se han hecho siempre cosas comunitarias. Acá algo que fue muy emblemático y duró tres años fue la Feria de las Provincias, que lo hacían en la plaza, que le dicen la Plaza Seca, la Plaza Libertad, acá muy cerquita. Y a esos encuentros que se hacían en la plaza iba todo el barrio. Todo el barrio participaba. Eran muy famosos los bailes acá en la escuela, donde participaban chicos de esta escuela, pero también he recogido anécdotas de gente que ni siquiera era alumno y también venían, porque eran muy importantes. Y lo que más me gusta de esta escuela es las cosas que hacen, lo que inventan. Hay muchas cosas creativas. Los recreos, la clase de música, la de biblioteca también me gusta mucho. También algo que es muy característico es la participación de los alumnos. Se está pintando un mural, están participando en cantar una canción de los 100 años que un papá escribió. Es una representación de partes de la vida, como cuando fundó la escuela, cuando fundó también bibliotecas. Y se siente bastante lindo representar a una escuela, que haya cosas que vos mismo hiciste en la escuela. La sensación de pintar una parte del mural, inferno. Para estos 100 años deseo que sean un principio. Creo que estos primeros 100 años tienen que ser un empuje para los otros 100 años que van a venir y para poder potenciar, como decía antes, todo lo que la escuela le puede brindar a los alumnos. Toda una trayectoria. Yo deseo que la escuela siga creciendo en sus ideas, siga creciendo en la posibilidad de la participación activa de todos. Para esta y para todas las escuelas públicas el deseo es que se renueven, que los chicos hoy son distintos, pero que se siga manteniendo el espíritu de la escuela de barrio. Nunca pierdan la esperanza, luchen por la escuela, por la escuela pública, luchen, ámenla y juéguense como docentes, que el ser docente tiene algo de privilegio. Ama sin esperar nada a cambio. Feliz cumpleaños, Juan Avanza. ¡Suscríbete al canal!